Vamos a poner en contexto la historia de Nathalie Condori. Ella en agosto del 2014, un mes después de haber renunciado a la bancada nacionalista, comenzó a hacer serias críticas a varios personajes del gobierno. Entre otras cosas, voy a leer textualmente para poder presentarla. Dijo ella, sobre Nadine Heredia, dijo Tiene mucha injerencia en el accionar del gobierno en la toma de decisiones. Lo malo está en restar la autoridad al presidente Ollantumala. Tiene ganas de mostrar una posición de poder. Bueno, pues, ¿para qué dijo esto? Ya le cayó el reglaje, no lo sé. Y además luego el presidente la ha calificado de traidora. Señora Nathalie Condori, ¿por qué cree usted... Buenas noches primero. Muchas gracias por venir. ¿Por qué cree usted que la han seguido con tanta fuerza, con tanto... la han seguido a usted, a su hijito, a su pareja sentimental, no es cierto? ¿Qué cree? ¿Qué esconde usted, señora Condori, que quieren saber? Bueno, precisamente creo que acá piensan, como dice el refrán popular, que el ladrón cree que todos son de su condición. Al 100% de mi tiempo me dedico a mi labor parlamentaria. De mí no creo que encuentren nada malo y por eso es que empezaron a hacer este reglaje a mi familia. A mi familia, que no tiene nada que ver, a mi menor hijo, ahora con esta información publicada exponiéndolos a todo riesgo. Y yo, desde aquí, responsabilizo al gobierno si algo les llega a suceder a cualquiera de los integrantes de los miembros de mi familia. Porque estos hechos no se pueden permitir milagros. Me puede suceder a mí, mañana más tarde, a algún periodista que esté en contra, o que sea crítico de una gestión, porque eso es la libertad de expresión, o a cualquier parlamentario, o a cualquier analista, o a quien sea. Y eso no se puede permitir. Congresista Condori, ¿usted cree que solo han estado siguiendo a su esposo y a su hijito, o cree que también a otros miembros de su familia? Posiblemente a otros miembros. Desconozco si hay más, si hay más evidencias. Si hay más fotos, más videos. Más evidencias de este hecho. De que hay una evidencia de un reglaje, hay una evidencia de un reglaje. ¿Cuándo se enteró usted? O se ha enterado básicamente por la publicación de correo. Bueno, teníamos algunas sospechas de esta situación. No creíamos que se iba a dar al entorno familiar, pero la verdad nos cayó de sorpresa. ¿Hace un balde de agua fría para usted este seguimiento? Definitivamente. Pero esto ha sido porque la consideran usted traidora. Quizá consideran que Nátaly Condori ahora es una piedra en el zapato porque cuando refuto algo, cuando me opongo a algo que viene del Ejecutivo, lo hago con argumentos, porque eso lo permite la democracia, con argumentos técnicos, políticos. Y como no hay esa posibilidad de frente para hacer la defensa o para contrarrestar los argumentos nuestros, lo único que queda es ejercer estas prácticas vedadas. Claro. Ahora, el informe que se encuentra, no es cierto, el que aparentemente transmite la DINI, dice que como no le encontraron nada ilícito, salvo que usted usa su seguridad para cosas personales. Que no es ilícito tampoco. Yo, el vehículo que utilizo, el combustible, todo eso son recursos míos, son recursos propios. No en esta situación ni entrar al detalle de esto porque sería violar precisamente este hecho irregular. Hoy ha declarado el presidente de la República, Vilagros, si bien es cierto, este mensaje a la Nación se esperaba, pero de la Premier no ha dicho nada. Las responsabilidades de la Premier y además en estas declaraciones... ¿Por qué toda esta responsabilidad de Ana Jara? Porque ella es la que conduce el gabinete. Ella es la que debería de hacerse responsable por las acciones de la DINI. No ha dicho nada y entendemos las razones por las cuales no haya dicho, no haya se haya expresado ella y lo haya hecho el presidente y se haya visto obligado ante esta situación de gravedad. Pero Ana Jara ha repudiado el seguimiento a Marisol Espinosa. No, precisamente desterrando toda posibilidad de que hay un reglaje. Es decir, es mentir estas evidencias, o sea, estas evidencias que son fabricadas por nosotros... Claro, porque Humala también dice el supuesto reglaje, pero hay un reglaje. Yo, cualquier madre va a ser tan... de exponer a su propio hijo. No, pues, entonces, aquí hay claras evidencias de reglaje que no se puede negar. ¿Se puede negar cuando dice que su gobierno no hace seguimiento? No. Que me disculpen. Que me disculpen aquí. Yo creo que el común general de la población ha visto todas las evidencias que existen. El hecho de negar no le hace un favor al gobierno. El hecho de querer imponer al Congreso lo que tiene que hacer, que se le va a dar la información clasificada, la información documentada... Sí, él ha dicho que las puertas de la DINI se abren. Información clasificada, milagros, ¿qué nos indica? La información que hasta donde se los permite pueda brindarnos, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en darle indicaciones a lo que tiene que hacer un importante poder del Estado, que por propia autonomía debe decidir qué acciones debe tomar en este caso. No por lo que diga Palacio de Gobierno, quién tiene que investigar, a quién se tiene que mandar. Es cierto, saludamos que se dé toda la predisposición para que se abra esta investigación, que se den todas las facilidades. Pero si desde ya solamente se va a permitir información clasificada o pertinente, entonces desde ahí ya está poniendo una barrera, unos límites a que se lleve una exhaustiva investigación. Claro, es bien difícil creer que la DINI en verdad va a darlo todo, ¿no? Y que va a abrir las puertas de par en par. Porque si es así, yo, por favor, quiero acompañarla a usted. Quiero revisar los países de la DINI. Milagros, habiendo evidencias, no solo en el caso mío, en el caso de Marisol Espinoza, mucho más aún porque se ha comprobado que son agentes de la DINI. Exacto. Entonces, ¿es mentira? ¿Quiere decir que se miente en este caso de reglaje? No, ¿y dónde están esos agentes? ¿Cómo queda la vicepresidenta en esta situación? ¿Cómo queda, congresista Condori? Mal, la dejan mal parada. Porque hay evidencias y se dice que el gobierno no ha hecho ningún reglaje, pero se admite, se contradice y se admite que en esa zona se ha desarrollado un plan de inteligencia desarrollado en esa zona. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es una contradicción evidente. Bien, yo he estado leyendo sus declaraciones inmediatamente después de ocurrida la denuncia. Usted ha dicho que estarían, o bueno, no sé si lo cree, sembrando pruebas falsas a miembros de su propia bancada para que no migren a otros partidos que los quieren chantajear. ¿Esto usted lo reafirma? ¿Usted cree que les están empezando a armar file a cada uno para que, oh, un momentito, tú te vas y te saco esto, algo así? Lo hemos visto en los tiempos de la dictadura. Hemos visto, y aquí, como no es posible rebatir los argumentos, lo que hay que tratar es desprestigiar a los parlamentarios, buscándoles situaciones negativas, si las hubiera, en este caso no las han encontrado en mi persona, pero si las hubiera, te aseguro que ya lo hubieran utilizado para hacerlo a la luz pública y tratar de desprestigiarme. Y así, pues, vetar la opinión que tengo respecto a las posiciones con el Ejecutivo, especialmente en esta relación de trabajo. ¿Usted es una venganza porque usted empezó a criticar a la primera dama Nadine Heredia? Yo creo que no he sido crítica, he sido, más bien, he tratado de ser más moderada, alturada en cuanto a su participación, y lo que he dicho, no es capa, la verdad. Y es lo que muchos lo han dicho. No he sido, creo, excesiva en mis comentarios. Es cierto que ha tenido un rol protagónico y tiene un rol protagónico permanentemente en el gobierno. Eso no es para nadie. Nadie está mintiendo cuando afirma eso. Claro, no he dicho otra cosa más que lo que está sucediendo en el país. Pero lo que yo quiero entender es su reflexión final. O sea, ¿usted cree que están armando files a cada congresista para ver quién se porta bien, quién se porta mal, y si te portas mal te extorsiona o algo así? ¿Por qué no, si está pasando esto, y solamente son estos hechos que han salido a la evidencia, y posiblemente más adelante salgan más hechos, el diario que ha publicado este reglaje mío, ha dicho claramente que la fuente que tienen es el Adini. Entonces, también el medio de comunicación, o también el medio de comunicación, ha dicho que es un reglaje, y también el medio de comunicación miente. Entonces, si es así, ¿por qué el gobierno no emprende acciones contra el medio de comunicación? No, no puede. Obviamente, no podría. Pero a lo que yo voy es, usted ha pertenecido a la bancada nacionalista. Usted estaba en el 2013 cuando se incrementó de manera ostentosa, millonaria, el presupuesto del Adini. La pregunta es, ¿para qué se hizo tanto incremento? ¿Para qué? ¿Para perseguir a los congresistas, a los opositores, a los periodistas, o de verdad, en miras de devolver la seguridad al Perú? O sea, ¿qué piensa usted hoy día de la Adini, señora Condori? Que está siendo dirigida, digitada para perseguir, para una persecución a todos los opositores políticos. ¿Dirigida por quién? Porque Villafuerte aparentemente está en la sombra. ¿Villafuerte seguiría teniendo el control de la Adini como antes? Alguien ha ordenado estos reglajes y se debe investigar quién es. ¿Quién? ¿Quién sería? Porque se supone que es el presidente... ¿A quién da cuentas la Adini? La Adini da cuentas, tiene que dar cuentas a la Premier. Tiene que dar cuentas de información clasificada cuando hay temas de riesgo de la soberanía nacional. ¿Usted está acusando a Ana Jara? O sea, usted está diciendo... Tendría que dar cuentas de esto. Yo no sé si Ana Jara tenga esta información. Debería de tenerla, porque es su responsabilidad. Está a cargo la Adini de la PCM. O sea, ¿usted cree, lo que nos está diciendo, es que ningún primer ministro es ajeno a la Adini, que siempre están pidiendo reportes? No debería ser ajeno. No debería ser ajeno. Por esa razón es que aquí hay responsabilidad política, milagros. No solamente, y así desterrando la posibilidad de que sea la Adini que haya hecho estos reglajes, posiblemente una organización paralela, como ya lo había mencionado, esa posibilidad ya lo había deslizado Ana Jara, una organización paralela dentro del propio gobierno, lo que sería mucho más peligroso, pero mucho más peligroso aún, es que estos órganos de control, de reglaje, o de inteligencia, no sepan ni siquiera preservar la información. Lo peor de todo, y lo más peligroso, es que esta información está saliendo afuera. Sí, claro. Y eso sí es sumamente peligroso. Ahora, lo que me quedó claro leyendo el informe de Correo, es que Correo recoge esta información desde, no sé si la PCM, pero desde un entorno muy cercano a Palacio, para aparentemente hacer quedar mal a usted, a Del Castillo, a Taíde, en fin. Y al final, la propia información sale de arriba. O sea, lo que Correo no dice es me lo ha dado un opositor, no. Lo que dice es me lo ha dado el oficialismo. Entonces, ¿qué es esto, no? Definitivamente es un acto de amedrentamiento político, y estas prácticas se dan solo en tiempos de dictadura, y estas prácticas se ejercen solo ante un hecho evidente que está sucediendo. ¿Y por qué cree usted, ya que ha sido muy cercana y ha sido de la bancada, la portada Perú 21 hoy día evidencia que Martín Belaún de Lozio sí tenía contacto, bueno, Roxana Altuna ha aclarado que esto fue en el cumpleaños de su menor hijo, en noviembre del 2011. Pero el propio Humala dijo, yo después no lo he visto, ¿no es cierto? Luego Belaún de Lozio aclaró en una entrevista que Anushka Buenaluque, que lo vio el 28 de julio y que luego lo ha visto dos, un par de veces. La verdad es que no sabemos cuántas veces se han visto. Pero, ¿qué evidencia para usted esta portada? Que sí lo conocen, primero lo negaron abiertamente, su bancada, todo el gobierno lo negó, dijo que no lo conocían, que no lo habían visto hace mucho. Bueno, pero luego retrocedieron. Y luego retrocedieron, y al final ahí se muestran evidencias de que sí, sí ha habido trato después del 28 de julio del 2011. Entonces, cada vez más están saltando evidencias a la luz pública de que sí hay cercanía con Martín Belaún de Lozio. Yo me pregunto por qué el servicio de inteligencia del gobierno no ha funcionado para este caso, para el caso Martín Belaún de Lozio. ¿Y por qué sí funciona aparentemente para usted? ¿Y por qué, presidente, hoy día no se ha pronunciado por este caso de la DINI y que tenía que hacer este trabajo? No lo va a hacer. O sea, solamente es negar por negar las cosas, negar todas las evidencias que existen. Yo te aseguro, milagro, es algo y esa es mi mayor preocupación. A partir de mañana yo estoy segura que va a iniciar toda una campaña para desterrar cualquier situación de reglaje. Que en este gobierno no hay reglaje, que en este gobierno no se ejercen estas prácticas y eso sí es muy peligroso. Tapar una realidad y que la clase política no se pronuncie, no diga nada, sí definitivamente es un hecho que no puede quedar así por así. O sea, no se puede tapar el sol con el dedo. No se puede tapar el sol con el dedo. El Parlamento, y le corresponde al Parlamento tomar acciones inmediatas en su plena autonomía sin que le indiquen qué es lo que tiene que hacer en este hecho. Porque tiene que realizar su independencia y su autonomía. Hoy seré yo, mañana o pasado puede ser cualquier otro parlamentario. Y eso no se puede permitir. De acuerdo. Mi última pregunta, señora Condori. Martín Belagón de Lozio ha dicho que él aparentemente podría ser, resultar peligroso para la pareja presidencial y que por eso hay una persecución del mismo gobierno. ¿Por qué sería peligroso Belagón de Lozio? Me imagino que debe saber muchísimas cosas. Que él mismo diga que su vida corre riesgo. Sí, usted le cree. Que su vida corre riesgo. A Martín Belagón de Lozio ya no se sabe si creerle o no. Entonces, pero si está expresando esta situación de que también a su familia se le practica arreglaje, que es al extremo decir que su vida está en peligro, ¿por qué razón? ¿Qué cosas sabe? Entonces, a Martín Belagón de Lozio se le quiere vivito, sanito, aquí en el Perú para que se establezcan estos hechos. Para que se le investigue. Entonces, usted hoy día no le cree a Belagón de Lozio, no le cree a Ollantumal y no le cree a nadie. Usted no le cree a nadie. Hay esa situación de incredibilidad total en el país, incertidumbre por todo lo que está sucediendo, repudio a las prácticas vedadas y que no deben volver a repetirse en nuestro país. Y eso es generalizado. Si aquí queremos recuperar la confianza de la población, esto se tiene que investigar. Pero una investigación seria, exhaustiva, pero en el más breve plazo. Bueno, muchas gracias, congresista Natali Condori. Gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con, yo sin temor a equivocarme, con una de las personas, con una de las peruanas que más ha sido seguida, Natali. Ella ha sido chuponeada, oída. Bueno, ¿qué no puede contar Lourdes Flores de su carrera política? Más seguida que ella, creo que han habido pocos personajes. ¿Qué piensa ella del actual momento político? Eso le vamos a preguntar. Hoy día está aquí la lideresa del PPC, aunque yo sé que a Raúl Castro le molesta cuando digo esto, ¿qué vamos a hacer? Pues ella también es líder y parece también que se anuncian vientos nuevos. Hay quienes quieren que Lourdes vuelva a ser la jefa, la mujer fuerte del partido PPC que cada día está peor que antes. Ya regresamos.